Cordial saludos, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar algunos ejemplos sobre conversiones de grados, minutos y segundos y también de grados arrabianes y disueltos. Empezaremos por observar la siguiente figura. Donde tenemos representados los grados, los minutos y los segundos, pero para entender mejor esta figura realizaremos los siguientes ejemplos. Vamos a pasar 36,41 grados a grados, minutos y segundos. Primero debemos saber que estas conversiones se realizan cuando los grados tienen un número decimal. Ahora bien, 36,42 grados va a ser igual a 36 grados que es la parte entera, más, voy a sumar la parte decimal que es 0,42 y la voy a multiplicar por 60 ya, que como voy a pasar de grados a minutos y solamente hago un salto de izquierda a derecha, multiplico por 60, convirtiéndolo en minutos. Tenemos un resultado de 36 grados más la multiplicación de 0,42 por 60 que nos da 25,2 minutos. Ahora, todavía tenemos una parte decimal la cual vamos a convertir en segundos. Esto va a ser igual a los 36 grados que ya tenemos, más la parte entera que me va a representar los minutos, que sea 25 minutos, más la parte decimal que me quedó, 0,2, lo voy a multiplicar, como voy a pasar de minutos a segundos, y solamente hago un salto, multiplico por 60, teniendo como resultado 36 grados, más 25 minutos, más 12 segundos. Así concluimos que 36,42 grados es igual a 36 grados, 25 minutos, 12 segundos. En el siguiente ejemplo, vamos a pasar de grados, minutos y segundos a solamente grados. Vamos a pasar 37 grados, 23 minutos y 10 segundos a solamente grados. Tenemos, los 37 grados que ya tengo, los voy a sumar con los minutos, que son 23, y ubico en la figura, como voy a pasar de minutos a grados, y hago un salto, y hago un salto de derecha a izquierda, y solamente es un salto dividido en 60. Más los segundos, que si me ubico de nuevo en la figura, hago dos saltos de segundos a grados, por lo tanto, si me ubico 60 por 60, me da 3300. Entonces, ya haciendo las divisiones, tenemos 37 grados, más 0,38 grados, más 0,0027 grados. Sumando todos estos, tenemos 37,3827 grados, que eso es lo que nos equivale la respuesta. Por lo tanto, podemos decir que 37 grados, 23 minutos y 10 segundos, es equivalente a 37,3827 grados. En los siguientes ejemplos, vamos a tener en cuenta el sistema hepsacecimal y el sistema circular. Con la siguiente tabla, nos vamos a dar cuenta que 180 grados equivalen a pi radianes, y que 360 grados equivalen a 2 pi radianes. Con estos dos datos, vamos a realizar los ejemplos. Vamos a pasar 130 grados a radianes. Para esto, vamos a realizar una regla de 3. Entonces, teniendo en cuenta antes de la tabla, sabemos que 180 grados equivalen a pi radianes. Lo que necesito saber es 130 grados a cuánto radianes equivale, que va a ser para nosotros la incógnita. Para esto, vamos a realizar una regla de 3, que vamos a multiplicar 180 por x, que va a ser igual a pi por 130 grados. 180 grados por pi. Vamos a despejar x. Como los 180 grados están multiplicando a x, van a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces, igual 130 grados y sobre 180 grados. Con grados se cancelan y 130 dividido 180. Como vamos a hablar de radianes, lo vamos a dejar indicado en fracción, no en decimales. Entonces, cancelo 0 con 0 y esto me queda que x es igual a 13 dieciochoavos de pi. Tenemos y concluimos que 130 grados equivalen a 13 dieciochoavos de pi. Este segundo ejemplo, teniendo en cuenta la misma tabla con la misma equivalencia, vamos a resolver y vamos a pasar 3 cuartos de pi ya a grados. Vamos a poner la misma equivalencia. Yo tomo el valor más pequeño para que los resultados me den más pequeños. Sabemos que 180 equivalen a pi radianes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo? Tres pi cuartos. Y lo que necesito saber es a cuántos equivalen los grados. Que eso va a ser nuestro incógnito. Realizamos lo mismo haciendo una regla de 3 multiplicando 180 por 3 cuartos de pi y pi por la incógnita x. Entonces, nos va a quedar pi x va a ser igual a 180 grados que multiplica a los 3 cuartos de pi. Lo mismo, multiplico, antes de pasar el pi, 180 por 3, 540. Entonces, multiplicamos 180 por 3 porque son multiplicaciones entre faccionarios. Multiplicamos derechos 180 por 3, 540 sobre 4 pi. El pi lo voy a dejar siempre indicado. Como el pi está multiplicando a la incógnita x, entonces pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Y puedo dividir de una vez 540 dividido 4, esto me da 135. 135 grados de pi, dividido pi, cancelo pi con pi y tenemos que x vale 130. Por lo tanto, puedo decir que 3 cuartos de pi es igual o equivalente a 135 grados. Si, nada más. Falando de un pelo,ап, los palitos de pi afterwards. Hay que ser aburrido. Si, hay otros palitos. N순ie tal vez otro, preciento. ¿En serio? Me da una vez más. Espeares. Hi. La terza parte. Sizecer su Nations. 24R&L術 DIA En serio! Espeares.